En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador, y renueva la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor creó al ser humano de la tierra, y ella le hará volver de nuevo. Les asignó días contados y un plazo fijo, y les concedió también el dominio de la tierra. Los revistió de una fuerza como la suya, a su propia imagen los creó. Hizo que todo ser viviente le temiese, para que dominara sobre fieras y aves. Les formó lengua, ojos y oídos, y les dio un corazón para pensar. Los llenó de saber e inteligencia, les enseñó el bien y el mal. Fijó su mirada en sus corazones, para mostrarles la grandeza de sus obras. Por eso alabará su santo nombre, y proclamarán la grandeza de sus obras. Les concedió además el conocimiento, y les dejó en herencia una ley de vida. Estableció con ellos una alianza eterna, y les enseñó sus mandamientos. Sus ojos vieron la grandeza de su gloria, sus oídos oyeron su voz majestuosa. Les dijo, guardaos de toda inequitud, y cada uno le dio preceptos acerca de su prójimo. El Juez Divino El Señor, apercible siempre la conducta humana, no puede ocultarse a sus ojos. Asignó un jefe a cada nación, pero Israel es la porción del Señor. Todas sus obras son para el Señor como el sol. Sus ojos observan siempre su conducta. No se le puede ocultar sus maldades. Todos sus pecados están delante del Señor. El Señor guarda la limosna del hombre como un sello, y su generosidad como la niña de sus ojos. Al final se levantará, y les retribuirá. Dará a cada uno su recompensa. Pero a los que se arrepienten, les permite volver, y consuela a los que perdieron la esperanza. Llamada a la conversión Conviértete al Señor y abandona tus pecados. Suplica ante su rostro y quita los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia. Detesta de corazón la iniquidad. ¿Quién alabará al Altísimo en el abismo, si los vivientes no le dan gloria? La alabanza no puede venir de un muerto que ya no existe. Sólo el que vive y goza de salud puede alabar al Señor. ¡Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se convierten a Él! Las personas no pueden tener todo, porque los humanos no son inmortales. ¿Qué hay más luminoso que el sol? Y sin embargo, a veces se eclipsa. Pero la carne y la sangre sólo maquinan el mal. Dios pasa revista al ejército celeste, pero los humanos sólo son polvo y ceniza. El que vive eternamente todo lo creó por igual. Sólo el Señor puede ser proclamado justo. A nadie concedió el poder de anunciar sus obras. ¿Quién podrá descubrir sus maravillas? ¿Quién podrá medir su inmensa grandeza? ¿Quién podrá narrar sus misericordias? No hay nada que quitar, ni nada que añadir. Las maravillas del Señor no se pueden descubrir. Cuando una persona termina, entonces empieza. Cuando se detiene, queda asombrado. ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su bondad? ¿Y cuál es su maldad? Los días del ser humano están contados. Mucho será si llega a los cien años. Como gota de agua en el mar, como grano de arena, sus años son poco frente a la eternidad. Por eso el Señor es apaciente con ellos y derrama sobre ellos su misericordia. Él ve y sabe que su fin es miserable, por eso multiplica su perdón. La misericordia de una persona sólo alcanza a su prójimo. La misericordia del Señor se extiende a todo el mundo. Él reprende a doctrina y enseña, y guía como un pastor a su rebaño. Se compadece de los que acogen su enseñanza y de los que se esfuerzan por cumplir sus preceptos. Dar con amor Hijo, no acompañes de reproches tus favores, ni tus dones de palabras ofensivas. No mitiga el rocío el viento sofocante, pues una buena palabra vale más que un regalo. ¿No vale más la palabra que un buen regalo? Pero el hombre caritativo sabe unir las dos cosas. El necio reprocha sin caridad. El don del envidioso hace llorar. Reflexión y precaución Antes de hablar, infórmate. Antes de caer enfermo, cuídate. Antes de juzgar, examínate a ti mismo. Y el día del juicio encontrarás perdón. Antes de caer enfermo, humíllate. Y si pecas, arrepiéntete. Nada te impida cumplir un voto a su tiempo. No esperes el día de la muerte para justificarte. Antes de hacer un voto, prepárate. No seas como quien tienta al Señor. Acuérdate de la ira de los últimos días y del momento del castigo cuando Dios oculte su rostro. En tiempo de abundancia, recuerda la carecía. Y en tiempo de riqueza, piensa en la pobreza y en la indigencia. El tiempo corre de la mañana a la tarde y todo pasa veloz delante del Señor. El sabio es precavido en todo y en la ocasión de pecado se anda con cuidado. Todo hombre prudente conoce la sabiduría y rinde honor al que la encuentra. Los que hablan con prudencia se hacen sabios y de su boca llueven proverbios acertados. Dominio de sí mismo No te dejes arrastrar por sus pasiones. Refrena tus deseos. Si quieres satisfacer todos tus caprichos, serás el hazme reír de tus enemigos. No te aficciones a la buena vida ni te dejes atrapar en sus redes. No te arruines festejando con dinero prestado cuando tienes la bolsa vacía. Un obrero bebedor nunca se hará rico. El que desprecia las cosas pequeñas poco a poco se arruinará. Vino y mujeres pervierten a los inteligentes. El que anda con prostitutas se vuelve temerario. Larvas y gusanos serán su herencia. El temerario perderá la vida. Dominio de la lengua El que pronto se confía no tiene juicio. El que peca a sí mismo se perjudica. El que se complace en el mal será condenado. El que detesta la palabrería evitará el mal. No repitas nunca un chisme y no sufrirás ningún daño. Ni amigo ni enemigo se le cuenta a menos que sea pecado para ti no lo descubras. Porque el que te escucha no se fiará más de ti y en la ocasión más propicia te despreciará. ¿Has oído algo? Sepúltalo dentro de ti. Tranquilo que no reventarás. El necio oye una noticia y ya empieza a sufrir como la mujer que va a dar luz un hijo. Flecha clavada en el muslo es una noticia en las entrañas del necio. Pregunta a tu amigo quizás no haya hecho nada y si acaso lo ha hecho para que no reincida. Pregunta a tu prójimo quizás no haya dicho nada y si acaso lo ha dicho para que no lo repita. Pregunta a tu amigo muchas veces son calumnias no creas todo lo que se dice. A veces uno resbala sin querer y ¿quién no ha pecado nunca con la lengua? Pregunta a tu prójimo antes de censurarle y obedece a la ley del Altísimo. Verdadera y falsa sabiduría Toda sabiduría consiste en temer al Señor y sólo hay sabiduría cuando se practica la ley. Practicar el mal no es sabiduría y seguir el consejo de los pecadores no es inteligencia. Hay una habilidad que es detestable. El que carece de sabiduría es insensato. Más vale ser corto de inteligencia y temer al Señor que muy inteligente y transgredir la ley. Hay un ingenio que sirve a la injusticia que para mantener su derecho utiliza trampas. Hay quien hace el mal y anda encorvado por las penas pero su interior está lleno de engaño. Se cubre la cara y se hace el sordo pero cuando nadie lo vea te tomará por delantera. Si no se atreve a pecar es porque le faltan las fuerzas pero en cuanto encuentra la ocasión hará el mal. Al hombre se le conoce por su mirada por su rostro se conoce al inteligente. El modo de vestir de reír y de caminar revelan lo que es una persona. Silencio y palabras Hay una represión inoportuna y hay quien calla por prudencia cuanto mejor reprendas que estar airado. El que confiesa su culpa evita la pena. El nuco apasionado por desflorar a una doncella el que hace justicia con la fuerza. Hay quien calla y pasa por sabio y quien se hace odioso por su verborrea. Hay quien calla por no tener respuesta y quien calla porque conoce su momento. El sabio guarda silencio hasta el momento oportuno pero el fanfarrón y el insensato siempre se adelantan. El charlatán se hace insoportable y el que pretende imponerse se hace odioso. Paradojas Hay quien saca provecho de la desgracia y hay ganancias que arruinan. Hay regalos que no se aprovechan y regalos que rinde el doble. Hay quien en la gloria recibe humillaciones y hay quien la humillación levanta la cabeza. Hay quien compra mucho con poco dinero pero luego lo paga siete veces más caro. El sabio se hace querer por sus palabras mientras los favores del necio son inútiles. El regalo del necio no te sirve de nada porque sus ojos desean recibir más de lo que ha dado. Da poco y todo te lo echan en cara mientras abre la boca como un pregonero presta hoy y reclama mañana una persona así es detestable. dice el necio no tengo ni un amigo nadie agradece mis favores los que comen mi pan son unos insolentes cuantos y cuantas veces se reirán de él. El hablar inoportuno mejor es resbalar en el suelo que con la lengua así la caída de los malos llegará de repente. Persona mal educada es como el chisme inoportuno que se repite en boca de imbéciles. De la boca del necio no se aceptan proverbios pues jamás los dice en el momento adecuado. Hay quien a causa de su pobreza no puede pecar y por eso puede descansar sin remordimiento. Hay quien se pierde por vergüenza y quien se pierde por respetar a un necio. Hay quien por vergüenza hace promesas al amigo y así por nada se gana un enemigo. La mentira Grave defecto para una persona la mentira anda siempre en boca de imbéciles. Más vale el ladrón que mentiroso obstinado aunque ambos heredarán la perdición. El hábito de mentir es una deshonra la vergüenza le acompaña siempre. El sabio y la sabiduría El sabio se abre camino con sus palabras y la persona sensata agrada a los poderosos. El que cultiva la tierra recogerá una buena cosecha el que agrada a los poderosos expía la injusticia. Presentes y regalos ciegan los ojos de los sabios como un bozal en boca ahogan los reproches. Sabiduría escondida y tesoro oculto ¿para qué sirven? Más vale el que oculta su necedad que el que oculta su sabiduría.